Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar en sintonía de C7 Jalisco. Recuerda que nos puede sintonizar a través de radio, internet y televisión, a través de la multiplataforma de C7. Así que el día de hoy en C7 Protección Civil hablaremos de un tema que es muy importante, es precisamente esta, la protección civil en los centros educativos. Y para hablar de este tema está con nosotros el ingeniero Fernando Rodríguez Morales, él es coordinador de logística. Muy buenos días. Buenos días Trini, a tus órdenes como siempre. Pues cuando hablamos de protección civil, sin duda creo que las escuelas reúnen a una gran cantidad de jóvenes de diferentes edades. La población es tan diversa que tenemos que tomar en cuenta cada una de estas medidas que tenemos que desempeñar día a día en materia de protección civil. Sí, así es. Y de hecho, como lo comentan todos los medios, mi director general, es la parte más cara que se tienen en los planteles educativos, los niños de diversas edades y que es una preocupación de todos, la atención a estos. Porque estamos hablando desde los niños de preescolar, ¿no? Y si nos fuéramos más abajito desde guarderías. También a guarderías. Pero ahorita pues entraríamos en preescolares. Claro. En esta parte del sector educativo, ¿ustedes tienen también incorporadas ahí o tomadas en cuenta las guarderías? Sí, de hecho, a partir del 2013 salió una ley donde es ámbito de la unidad estatal la revisión de estos centros. Y nos vamos hasta cualquier centro universitario. Así es, así es. Sí, desde ya guardería hasta centro universitario. Aunque conforme a la ley de protección civil del Estado, hasta secundaria, o sea, lo que es preescolar, primaria, secundaria, deberían de cumplir estos planteles con un programa, estar dentro del Programa Nacional de Atención a Emergencia Escolar. Y ya de bachilleratos o preparatorias hasta hacia arriba, ya deberían de contar con un programa interno de protección civil. ¿Qué? ¿No es ahí un poquito difícil para ustedes o para la misma materia de protección civil coordinar cuando tenemos instituciones donde es kinder, primaria, secundaria y preparatoria? Sí, 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 se debería, en un mismo complejo. En un mismo complejo. Entonces, ahí se dificulta el ámbito, aunque se ha trabajado, pues, en esta parte y se ha tenido buena respuesta por parte de los diferentes planteles. Cuando platica de este programa de protección civil, ¿a qué les obliga, según la ley? Bueno, están sujetos a cumplir con la elaboración de su programa interno, que es un documento en el cual están plasmados, primeramente, los riesgos a los que está expuesto el plantel, tanto interno como externo. Posteriormente, en base a estos riesgos, es como se instrumentan las brigadas que conforman su unidad interna de protección civil, en base a los riesgos a los que está sujeto el inmueble. Entonces, de aquí ya se derivan las cuatro brigadas básicas que conocemos, que es la de control y combate de incendio, búsqueda y rescate, evacuación y primeros auxilios. Entonces, cuando nos platica que son tanto factores internos como externos, ¿en qué se fija una escuela en la parte interna? La interna, por ejemplo, las medidas de seguridad con las que deben de contar, si cuentan con laboratorios, ahí deben de extremar por el manejo de productos químicos o gas, o gas LP. Y ahora también, por ejemplo, los planteles educativos de un tiempo hacia acá, por incidentes que se tuvo dentro del interior, se suprimieron las instalaciones de gas LP. No había, pero ahora con los nuevos programas educativos, ya los que son de permanencia de ocho horas y que a los niños se les tiene que dar alimentos, se están implementando de nuevo cocinas dentro de los planteles. Entonces, estas cocinas deben de cumplir con cierta normatividad en cuanto a las instalaciones por el manejo de gas LP u otro tipo de combustible. No me quiero salir del tema, pero hace poquito tiempo explotó una cocina en una escuela, afortunadamente fue en horas posteriores a las clases. Sí. ¿Dónde fue? ¿Tonalá, si no me equivoco? En Tonalá y hace algunos años fue en Ocotlán, también tuvimos otro incidente. ¿Con colisionados? Era un plantel educativo. No, fue en fin de semana, afortunadamente. Y este de Tonalá también, ¿verdad? También, así es. Sí, fue en día inhábil, así es. Entonces, ¿tiene que cubrir con una instalación, con toda la norma? Sujeto a la norma, creo que es la 04, de instalaciones eléctricas de la Secretaría de Energía. Yo estaba pensando, por ejemplo, también en este incidente que ocurrió en una universidad particular, que está por Periférico Sur, donde también, y no me quiero equivocar, por eso no quiero dar el nombre, porque a lo mejor no es esta que recuerdo, pero también en un taller, en un taller parece que un alumno tuvo un problema con una máquina y perdió una parte de sus extremidades. Una extremidad, así es. Una extremidad. Sí, fue por mal, mal este uso del equipo y a veces también el no contar con las medidas de seguridad correspondientes. Cuando estamos hablando de estos talleres, por ejemplo, los bachilleratos, ¿no? Donde son jóvenes de verdad de edad muy temprana, no estamos hablando de universitarios que rebasan los 18 años, sino que son más jóvenes. ¿Cómo pueden balancear ahí? Estamos hablando como que de dos términos, ¿no? Esta parte profesional que requiere de alto conocimiento, pero también que son muy jóvenes todavía. Sí, aquí lo principal pues son la educación que llevan en el manejo de herramientas y equipo y que se habitúen los educandos a la utilización de los equipos de protección personal. No todos son cómodos, pero se deben utilizar. Y por ejemplo, ¿los profesores tienen una capacitación especial diferente? Sí, deben de contar con la capacitación en la especialidad del uso y manejo de estos tipos de equipos y herramientas. ¿Y cómo actuar en caso de una emergencia también? También así es, y capacitado el personal para atender el tipo de lesiones que se puedan originar a causa del manejo de este equipo. Y cuando me dice que también hay que revisar los actores externos, ¿cuáles son? Este, al externo nos referimos a los inmuebles que estuvieran cerca, que tuvieran por ejemplo, que estén cerca de una carpintería que tiene alto material combustible, alto volumen de material combustible, una gasolinera, una ferretería. A veces es más peligroso tener cerca una ferretería que una gasolinera, ¿verdad? O una tortillería por la cantidad de combustible que manejan. Que no me quiero meter a lo mejor en camisa de once varas ahorita, pero hay un reglamento donde no puede haber una institución educativa o una iglesia, por ejemplo, o estos espacios donde hay un elevado número de personas muy cerca de algún comercio que tenga este tipo de actividades más riesgosas. Sí, que manejan material peligroso. Sin embargo, sí las hay. Pues sí las hay, pero esto ya es de reglamentación municipal. Y pues básicamente nosotros como unidad estatal nada más contamos con el reglamento de estaciones de servicio. Y de ahí la de, y se aplica la normativa en cuanto a instalaciones de gas, con instalaciones de gas LP. Por eso es muy importante que todos conozcamos nuestra ley, que conozcamos nuestras obligaciones y derechos en materia de protección civil, porque debemos nosotros de ubicar perfectamente cuál es nuestro entorno y cómo se empiezan a levantar negocios, a ver si es de forma discrecional y que nos puede poner en riesgo. Sí, que no son compatibles con el giro del plantel educativo. Y ahí es donde, por ejemplo, las escuelas en este caso, que están reuniendo un gran número de personas, pues tienen que estar a la vanguardia en materia de protección civil. Así es, y conformar lo más importante, tener conformada su unidad interna de protección civil y debidamente capacitada, es lo importante. Y de igual manera, en cumplimiento a la ley, deberán de contar con un registro ante nosotros para llevar un mayor control de este tipo de... ¿Cómo hacen ese registro las universidades y las instituciones educativas? Primeramente, pues deben de contar con su programa interno de protección civil, también autorizado por nosotros. Y ya en cuanto a la conformación de su unidad interna, deberán de contar con su acta constitutiva. Es un acta simple, no debe ser notariada, pero sí, en este documento están plasmadas las obligaciones de cada uno de los integrantes de la unidad interna. Y las obligaciones que tienen y todos la firman, ¿verdad? Y esta de manera, al igual que la capacitación, sobre todo en los planteles educativos, donde hay alumnos que forman, que la conforman como brigadistas, pues deberá estarse actualizando constantemente junto con la capacitación. Y a ver, y por ejemplo, hemos hablado ya varias veces de cómo conformar esta unidad interna de protección civil, pero más allá de la parte técnica, mecánica, administrativa de esta unidad, ¿cómo hacer para que los chavos entiendan todo este lenguaje de la protección civil? Se involucren, pero con conciencia y con conocimiento. Sí, claro, aquí primeramente que los que conforman la unidad interna es de manera voluntaria y es porque les interesa el querer ayudar a alguien, sobre todo, el capacitarse para dar una ayuda a alguien, el salvarse ellos mismos, pero salvar a alguien, ¿verdad? Es el espíritu que se requiere para poder conformarla y, sobre todo, estarse capacitando y sentir ellos la necesidad de estar capacitados para en un incidente salir avantes. Cuando a ustedes les llaman, hablan a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, si soy la universidad fulana de tal o soy el kinder fulano de tal y no tengo unidad de protección civil, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo le hago? Este, bueno, te comentaba, deberán de verificar o ya se les da la asesoría en el área de, que es la coordinación de supervisión y vigilancia, en esta se les da la asesoría en la conformación o que deberán de contar con su programa interno y porque es el documento donde está plasmado, como te comentaba, todos los riesgos y el acta constitutiva y todo va integrado en este documento. Entonces, ya de ahí es la conformación de su acta constitutiva, la capacitación y, sobre todo, el registro es de manera anual y para otorgarles el registro deberán de también comprobar la realización de sus simulacros. Eso es una de las partes fundamentales para otorgarles este registro. A lo mejor me dicen, bueno, pues este, qué sencillo es formar este documento, ¿no? O cómo lo voy a plasmar o cómo lo voy a documentar y qué le parece si me platica al regresar de la pausa. Claro que sí. Y yo le recuerdo que tenemos el teléfono 30305307. Si usted está administrando una institución educativa y no tiene su plan interno de protección civil, es el momento de empezar a pensar cómo realizarlo. Regresamos de la pausa. Bueno, vamos a pensar que estamos en una institución educativa, una primaria. Imagínese usted, a lo mejor unos 200 niños que suben, bajan escaleras, corren, suena el timbre y nada más se oye en los zapatos que hacen ruido sobre el piso, ¿no? Y no tenemos ni la menor idea de lo que es este documento donde se hace una planeación minuciosa de cuál es mi procedimiento de protección civil y cuál es la responsabilidad de cada uno de los integrantes de esta unidad interna. ¿Cómo comienzo? Sí, así es. Aquí lo principal, como te comentaba, era el análisis de riesgos, los riesgos que se tienen en el plantel educativo. ¿Eso quién lo hace? Lo pueden hacer los mismos maestros. Incluso ahí en nuestras instalaciones se da un curso de diagnóstico de riesgos. ¿O les pueden llamar a ustedes para que ustedes asistan a la institución? Regularmente sí les damos la asesoría, pero en cuanto a las condiciones físicas del inmueble, ya en cuanto a lo que es ya de documental, deberían de asistir a curso ahí con nuestras instalaciones. Ok, ¿no es así que se me ocurrió hacerlo así, anotarle en un papel blanco? No, claro que no. También podrían tomar dentro del Sistema Nacional de Protección Civil hay una guía técnica para la elaboración del programa y vienen ahí toda la secuencia del contenido que deberá tener un programa. ¿En internet lo pueden sacar? En internet lo pueden bajar de la página oficial de Protección Civil Nacional. ¿Y qué viene ahí? ¿Más o menos a grandes rasgos? Viene quiénes deberán conformar el programa, quiénes son los responsables, lo que es importante, deberá estar documentado quién es el responsable del inmueble, que es el responsable de verificar si el inmueble está en condiciones de operación, tanto estructurales como de equipamiento para atender una emergencia. ¿Y quiénes serían el coordinador de las brigadas? ¿Quiénes son los jefes de brigadas? Y los que componen las brigadas van a ser de acuerdo al número de personas que se encuentran en el inmueble. En este caso se recomienda que por cada 10 personas que hay en el inmueble deberá haber un brigadista, o sea que un brigadista va a ser responsable de la evacuación de 10 personas, en este parámetro. Bueno, estamos hablando entonces que una unidad interna de un centro educativo de 200, por hablar, que se me hace pequeño porque en una universidad son miles. Sí, claro. Estamos hablando de que una unidad interna podría ser conformada por 20, por 40. 20 mínimo. 20 mínimo. 20 mínimo, sí, es uno por cada 10, pero es la cuota mínima, se pudiera decir. De ahí en adelante va a ser de acuerdo a las condiciones o que también deben de tener instrumentada su unidad interna. Claro, y dentro de este documento a mí se me hace muy importante también contar con el equipo necesario. Sí, así es, tanto para control y combate de incendios que este también va a ser adecuado o conforme a la norma, la que tenemos en el país es la 02 de la Secretaría de Trabajo, porque aunque sea un plantel educativo es un centro laboral, pero para los maestros es su centro laboral, entonces aplicaría el, 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 tener, aplicar esta norma dentro de su plantel educativo. De hecho, en esta, en esta norma, en la 02, viene como realizar una matriz de riesgo. Es fácil de interpretar, yo creo que cualquier maestro la, la pudiera sacar para determinar. A ver, ¿qué es esa matriz de riesgo? En base a, se hace un análisis en base a la superficie del terreno, en base a la superficie construida, en base al volumen de material combustible que hay en el plantel, es el grado de riesgo por incendio que pueda tener. Entonces, va a haber, va a haber planteles educativos que son de, de riesgo moderado, que posiblemente nada más con una, con tener equipo extintor instalado, cumplan con la normativa. Pero hay planteles educativos que son muy grandes, que por el número de afluencia de personas, superficie construida o superficie de predio, porque también entran los estacionamientos, se tienen incidentes dentro de estacionamientos. Entonces, es posible que este, este plantel sea considerado de alto riesgo, de acuerdo a esta matriz, y que se tenga que colocar una red de hidrantes. Y a veces estamos pensando, de repente, como que nos bloqueamos un poquito, y yo me pongo a pensar en estas instituciones construidas especialmente para el estudio. Pero, la demanda de estos espacios ha sido tal, que se han adaptado viviendas, casas, que no son construidas precisamente para esto. ¿Esto incrementa? Sí, claro. Este es uno de los graves problemas que tenemos en algunos planteles educativos, donde son viviendas habilitadas, y que para empezar estructuralmente, no tienen la capacidad de carga para las que, porque fueron diseñadas como una casa habitación. Y ya no es lo mismo tener tres personas en una habitación que tener treinta, tan solo por peso. Entonces, estos son unos incumplimientos que se tienen. Nosotros hemos trabajado, a partir de este año, a nivel estado, con el INFEJAL, se le hicieron observaciones sobre inconvenientes que hay en la etapa, en la construcción, incluso de las escuelas oficiales. Este, se está trabajando con ellos de la mano para tener una mejor respuesta, ¿verdad? Sobre todo en la amplitud de pasillos de planteles, la altura en cuanto a banquetas. Y algo, fíjate que es importante, es, en las visitas de inspección que se hacen por parte de la institución, nos hemos percatado que los patios de honores, que antes eran totalmente descubiertos, la mayoría les han colocado cubiertas. Soldos. Que han sido improvisadas, son improvisadas. Entonces, Con estructuras metálicas. Así es, y que no están bajo un diseño estructural adecuado. Esto nos lleva a que no se tiene un punto de reunión seguro para una evacuación segura, sobre todo en caso de sismo o incendio. Que no lo hay, que el único punto sería salir. Así es, tendrían. Entonces, lo que en su momento era el patio de honores, como se le conoce, un punto de reunión seguro, ahora ya no lo es por este tipo de estructuras que se le han estado instalando en planteles educativos. Nosotros lo comentábamos con el personal de INFEJAL, y pues nos decían, ellos nos comentaban que ellos no, son ajenos a este, aunque ellos regulan los planteles educativos, son ajenos a este tipo de estructuras, porque regularmente los hacen las asociaciones de padres de familia. Y sin ningún, sin ningún, este, cálculo estructural adecuado. Y muchas veces esos planteles tienen muchos años. Sí, ya son. O sea, son preparatorias, secundarias, que tienen 50 años, 60 años. O primarias en su mayoría, o jardines de niños también. Sí. Que lo hacen pues con la visión de que los niños no estén en el sol en lo que están en formación, pero a su vez generan un riesgo para los mismos niños. Yo creo que se han de encontrar también con casos donde ni siquiera planos estructurales hay. Sí, hay planteles educativos que rebasan los 100 años de edad, pues, o de uso. Y no tienen estos documentos. Y no cuentan con eso. Así es. Y aún así llegan con tecnología nueva, con metales que son diferentes, que tienen una compostura diferente, y que quizás no son los adecuados para ese espacio. Para ese tipo de espacios, sí. No han tenido por ahora algún inconveniente. Creo que en las pasadas lluvias, bueno, que seguimos todavía en temporal de lluvias, pero se vino un toldo en una escuela, hay que recordarlo, con toda la estructura metálica. Y fue por viento, ni siquiera por sismo, fue por viento. Eso nomás. Un poquito de granizo también. Sí. Que quedó suspendido. Lo hizo en la lona y lo hizo entrar por el viento en resonancia y se colapsó. Y también tuvimos un problema en este auditorio de espectáculos también. En una noche de gran viento se vinieron los toldos. Ah, sí. Abajo. Sí, fue en un centro. Que es una cosa muy diferente a las instituciones educativas, pero sí son ejemplos de cómo la improvisación, que estamos muy habituados a eso en México, creo, nos puede llevar a tener un accidente. Así es. Sí, y sobre todo lo más primordial no es cuidar este tipo de planteles, porque tenemos la parte más cara de la sociedad. Claro, claro, están ahí nuestros niños y, por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que todavía nos hace falta tener conciencia de, desde el alumnado hasta pudiera ser las autoridades educativas. Supongo que ha de ser difícil empezar a embonar en esta nueva cultura de la protección civil. ¿Les ha costado trabajo? Sí, sí nos ha costado trabajo, sobre todo con la parte docente. Los maestros sí ha habido una falta de respuesta para ser capacitados. Nosotros les hemos ofrecido los cursos incluso en fines de semana para no contraponernos con su horario de trabajo, pero sí la respuesta no ha sido la esperada. Y sobre todo también nos ha tocado evaluarlos en simulacros y la actitud que presentan no es la adecuada, sabiendo de antemano que ellos son los responsables dentro del plantel educativo de llevar a buen fin un simulacro, no tanto simulacro, ya en una evacuación real. Claro, y vamos a seguir hablando de eso, la importancia de que todos pongamos nuestro granito de arena, todos, porque también estamos esperando a que la autoridad llegue, toque la puerta y nos obligue a hacer algo en lo que ni siquiera hemos tomado conciencia. Así que en este programa vamos a tratar de invitarle profesores, directores, a que se involucren en esta cultura de la protección civil al regresar de la pausa. Bueno, y antes de ir a la pausa, yo le comentaba que creo que lo más importante es que todos tengamos mayor nivel de cultura de la protección civil y en varias ocasiones hemos platicado con nuestros invitados de la unidad que se está pensando en impartir la clase de protección civil en los centros universitarios. De hecho, la Universidad de Guadalajara está ya introduciéndose a esta nueva cultura, pero es nuevo. Sí, bueno, desgraciadamente pues el tema de protección civil no es de antaño, es nuevo, entonces sí es conveniente que se tengan ya materias en este tipo de preparación, ¿verdad? Entonces sí hay, creo también ya a nivel primario, ya dentro de la material didáctico, ya se maneja esta parte, pero pues nos falta todavía mucho por realizar. Sí, yo no he visto que lleguen y me digan, hoy tuvimos clases de manejo del extintor. Creo que no, no lo hay pues. Hoy tuvimos clase de, hicimos un simulacro de que se nos caía un compañero jugando en el recreo y tuvimos que vendarlo, por ejemplo, ¿no? O ponerle una férula porque tuvo una fractura. No lo tenemos pues. Sí, no lo hay y estos todavía serían un poco de preparación, un poco ya más a fondo, pero yo creo que la básica en qué hacer en caso de emergencia, en caso de... Evacuación. ...sobre todo sismo o incendio, que son los mayores riesgos a los que estamos sujetos, pues es importante que los niños identificaran sobre todo la señalética, ¿no? Lo que es una ruta de evacuación, lo que es una salida de emergencia, lo que es una simple salida o lo que es un punto de reunión. ¿Ni siquiera eso? No. ¿En muchas escuelas ni siquiera eso? Y no tanto los alumnos, también los padres de familia, a veces llegan y se estacionan sobre el punto de reunión, entonces ya si se tuviera una situación real, pues hay un auto estacionado sobre... ...sobre la señalización y a ver dónde lo encuentran. Claro, y es el momento de buscar otra alternativa, pero si no conocemos ni siquiera o no tenemos la primera, la A, no tenemos la B, no tenemos la C, pues. Así es, entonces ya lo que nos comentabas, pues hay que aprender lo básico y luego ya después la atención que podemos dar, porque a veces lo simple sería, tenemos un lesionado y la más simple, pues es llamar a los cuerpos de emergencia. Claro, y ahí lo dejas. Y lo permanecer, pero lo ideal es que se empiecen a dar la primera atención, que es de las partes fundamentales de una unidad interna, es dar la atención de inmediato en lo que llegan ya los cuerpos de emergencia, pero la atención primaria es de la unidad interna. Ahora, yo estoy pensando en clases normales, ¿no? Pero también ustedes incluyen, por ejemplo, los centros de deportes, donde los alumnos van más tarde a jugar fútbol o a estudiar algún tipo de disciplina deportiva, por ejemplo. Claro, se supone que todos los planteles educativos dentro de su unidad interna deberá estar personal capacitado todo el horario que haya gente dentro del inmueble. O sea, si en la mañana es la mayor carga y ya en la tarde son ya otro tipo de actividad, de todas maneras deberá haber gente responsable. Entonces, aquí ya la unidad interna se amplía ya por turnos, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen más participación? Aquí es muy importante, según su experiencia, si los más pequeños, los más grandes, las universidades, tienen mayor participación en la protección civil. Bueno, yo miría que hay más participación ahorita por las nuevas legislaciones que se ha aplicado en estancias infantiles y guarderías. Ellos están sujetos ya a realizar un simulacro cada tres meses. La ley obliga a hacerlo dos veces por año, pero sin embargo, ya lo que son estancias infantiles, guarderías, Cádiz, Céndiz, ellos ya están obligados a hacerlo cada tres meses. Pero de ahí nos iríamos hasta a nivel preparatoria, que es donde hemos tenido una mayor respuesta en cuanto a la realización de este tipo de ejercicios y la preparación en estos temas. Las demás, lo que es primaria, secundaria y universidades, no se tiene una respuesta adecuada. Wow, estamos hablando de un gran número de instituciones. Sí, así es. Esta nueva forma de administrar las guarderías supongo que fue, lamentablemente, después de la experiencia de la guardería ABC. Sí, así es. De hecho, la norma, hay una ley, hay una norma y hay un reglamento para estancias y es a raíz de estos incidentes. Que de hecho, pues, comunidad estatal nos tocó participar, fuimos partícipes en la elaboración de esta normativa y, pues, como te comentaba, en los análisis de riesgo que se deben de hacer internos como externos, pues, este caso de Hermosillo, lo que se suscitó fue un riesgo externo, era una carpintería que se incendió al lado de donde estaba instalado. Entonces, haciendo este análisis, pues, la guardería nunca se debió haber instalado ahí o el mismo municipio nunca debió haber permitido que hubiera una carpintería con alto volumen de material flamable al lado. Así es. Y son actividades totalmente incompatibles. Es lo que le digo hace un momento. Puede haber un reglamento municipal que otorga permisos para instalar un negocio, pero este es un claro ejemplo de lo que presidentes municipales pueden dejar de lado con tal de dar una licencia. Así es. Y ahí es donde nosotros, ciudadanos, tenemos que saber, juzgar y decir, en esta institución no inscribo a mis hijos porque tengo en la periferia un factor de riesgo, que puede ser cualquier empresa que tenga una actividad de riesgo como una carpintería. Sí, ferretería, gasolinera, tortillería. Son, por los volúmenes de material combustible que manejan, se consideran de riesgo alto o moderado. A mí me encantaría que un día la población hiciéramos esa presión. No voy a tu institución porque tienes a un lado un factor de riesgo. Eso sería fabuloso. Si la autoridad en muchas ocasiones es omisa, pues entonces nos toca. Como ciudadanos. Como ciudadanos. Y así incrementamos la cultura de la protección civil. Sí, claro. Igual, por ejemplo, los planteles educativos que se instalan, a veces o en ocasiones no son en los sitios adecuados. Porque cuando se construye un fraccionamiento, el área de cesión se deja la peor área. O sea, lo que se dona al municipio o estado es lo que el fraccionador no vendió. O no le conviene donar esa parte cuando su producto es la venta de terrenos o de vivienda. Entonces, el terreno más impropio es el que dejan para donación, que a su vez ahí en ocasiones arrojan los escombros. Y luego ya después llega, que esa parte se dona para un plantel educativo, llega, se desplanta ahí. Y tenemos el caso de que hay planteles educativos que tienen problemas de asentamientos de suelo, que tienen fallas estructurales. ¿Por qué? Porque se instalaron en un sitio que no era conveniente para este tipo de edificaciones. Claro, y muchas veces, y lamentablemente, esas situaciones suceden en la parte pública, en el sector público, donde el recurso se restringe, donde el recurso se trata de ahorrar al máximo. Así es. Porque es diferente en una institución privada. En una institución privada buscas ofrecer el servicio de manera más científica en la parte de la mercadotecnia, ¿no? Aquí es donde tengo mayor población, aquí es donde puedo tener mayor demanda. Y buscas el espacio adecuado para satisfacer esa necesidad. Así es. Sí, también hay planteles de la parte privada que cumplen con un diseño adecuado en medidas de seguridad. Pero también contamos dentro del sector privado que se instalan en edificaciones habilitadas. Sí, muchas. Entonces, regularmente a veces se carece de la amplitud de pasillo, la amplitud suficiente para una evacuación segura. O sea, estamos hablando de que ambos podemos caer en estas, se puede caer en estas enfermedades. Sí, se tienen anomalías en ambos sectores. Y si pudiera ser así un juzgar sobre las instituciones públicas y privadas en materia educativa, ¿quiénes cumplen más con la protección civil? Aquí hay una parte que nos corresponde, no nos corresponde, sino que nos solicitan. Por ejemplo, una universidad o una preparatoria privada debe de renovar su registro ante la Secretaría de Educación. ¿Cada cuándo? Es de manera anual. Ok. Entonces, y pagar su licencia de manera anual. Entonces, la Secretaría de Educación para, para... Darle ese permiso. ...acreditarlos, la, el plantel educativo le debe presentar un, un dictamen de protección civil. Por año. Por año, así es. Entonces, a veces, este, nos ha costado trabajo, pues, el que cumplan con esta parte. Que deberán, entonces, sí contar con su programa, su unidad interna. Se hace la visita al inmueble para verificar las condiciones y en base a esto emitirles dicho, dicho, este, visto bueno para que lo presenten a la Secretaría de Educación. ¿Y lo mismo hacen las instituciones públicas? Las, las instituciones públicas no, no están sujetas a este tipo de, de registros. Ellos se basan en cumplir con su programa, estar dentro del Programa Nacional de Atención a Emergencia Escolar. ¿Qué, si como nadie les supervisa, puede ser que lo hayan hecho hace dos, tres, cuatro, cinco años? Sí, este, este no, no caduca. Se supone que deben estar ellos también actualizándolo, pero básicamente lo, lo renuevan, pues, cuando hay cambio de director, porque al final es quien es el responsable del inmueble o alguno de los maestros o personal docente que, que lo, es que es cuando se realiza este cambio. Bueno, pues, hay que ponernos las pilas. Ahí, ahí podemos empezar a poner una radiografía de cómo estamos y creo que nos hace falta todavía un poquito. Sí, nos falta trabajar bastante en este sector. Regresamos después de la pausa. Le recordamos que tenemos el teléfono 3030-5307 y ya volvemos. Pues, ¿cómo le hago entonces si yo quiero tomar estos cursos, esta capacitación? Es muy diferente cuando hemos hablado de brigadistas comunitarios, que en una, en un día tienes rápido un curso y, y ya puedes formar parte de, ¿no? Sí. En las instituciones educativas es diferente. Sí, y aquí debe ser un curso ya más, un poco más especializado y más a fondo en cuanto a la, a la, a la capacitación. Y igual, de igual manera, puedes estar capacitado en los cuatro rubros básicos, pero si en su momento perteneces a una sola brigada y vas a recibir esta capacitación, puede ser en uno solo de los rubros. A ver, vamos, vamos, vamos a ver. Yo soy un director, no tengo unidad interna. Número uno, lo que tengo que hacer es hablar por teléfono al 3675-3060. Y lo repetimos, 3675-3060. ¿Con quién me comunico? Al área de capacitación, para que le calendaricen la capacitación. Se tienen programas ya fijos, creo que son de manera bimestral. Sí, sí, es bimestral. Y, y en la parte a la documentación o la integración de su programa, a la coordinación de supervisión y vigilancia. Ok, y, ok, me inscribo. Ellos me van a dar la fecha. Ajá. ¿Entonces puedo hacerlo sábado o domingo? Sí, claro que sí. De hecho, en sábado y domingo, regularmente un curso tiene una duración aproximada, cada uno de los cursos, de ocho horas. Entonces, bien pudieran tomarse en dos sábados, sábado y domingo dos, y los siguientes sábado y domingo, en dos fines de semana, pudieran tomar la capacitación. ¿De qué curso estamos hablando? Es, es la de, los importantes son, control y combate de incendios. ¿Ese cuánto dura? Ocho horas. Control y combate de incendios y primeros auxilios y búsqueda y rescate es de ocho horas. Y el de evacuación y realización de simulacros, ese es más corto, es como de cinco o de cuatro horas. Ok, entonces son cuatro días, ni siquiera la semana completa. Son cuatro días y lo puedo tomar en un fin de semana, sábado o domingo. Así es, sábado y domingo. De hecho, de esta manera se estuvo trabajando con las responsables y encargadas de estantes infantiles. Se trabajó el año pasado y en este año también, en este sistema de fines de semana estar capacitándolos. ¿Y tiene un costo para las instituciones educativas? No, no tiene costo. No tiene ningún costo. No tiene costo. 36, 75, 30, 60, vamos a repetir el teléfono en todo este último espacio, último bloque que nos queda. 36, 75, 30, 60, no tiene ningún costo. ¿Y quiénes deben ir a ese curso? Todos. ¿Quiénes son todos? Todo el personal docente, el personal administrativo, el personal de servicios, todos los que integren la unidad interna y hasta los que no la internen deberían estar capacitados. Entonces, y de igual manera los alumnos que en su momento ya de niveles ya de secundaria sería que pudieran participar como brigadizas, también se les debe capacitar. ¿Y ellos se encargarían de capacitar a los alumnos? Bueno, la capacitación, ¿te refieres a los maestros? De los maestros, bueno, me queda claro que todo el personal dentro de una institución debe ir a tomar ese curso. Así es. Pero, ¿cómo hago o cómo replico yo esta información al alumnado? Ah, claro, claro. El maestro ya al estar capacitado, pues puede hablar ya de los temas. ¿Tiene ya la autoridad para poder este...? Ya como instructor ellos deberían de tomar, ya que se sientan obligados y todo, pudieran tomar ya cursos ya a nivel de capacitador, que son un poco más avanzados. Ah, eso no sé. Que son como los cursos que tenemos nosotros ya como capacitadores. Porque en las unidades internas, en las universidades, no solamente están compuestas por personal administrativo o por el personal docente, también hay alumnos que se incorporan a estas unidades. Así es, de nivel bachillerato hacia arriba se tiene que ellos conforman las brigadas. Regularmente son los brigadistas los alumnos, el personal docente o administrativo son los coordinadores de las brigadas. Muy bien, pues ahí está la información que en algún momento también se va a replicar para los alumnos y que sí es difícil que Protección Civil reciba a esta gran cantidad de alumnos en su unidad. Entonces, sí hay que buscar que cada una de las instituciones educativas tengan a un capacitador, por lo menos. Así es, sí hay este, bueno, hay personal que sí tiene la capacitación para ser capacitador. Ahí está, bueno. Pues nos llegó una llamada de Francisco Javier López de Lomas de la Primavera. Deben de hacer promoción para que los alumnos desayunen antes de entrar a clases, pues nos obligan a los padres a pagar para poner toldos en las escuelas, para que los alumnos hagan sus honores y no se desmayen por estar en pleno sol. Bueno, a ver, pues aquí todos los chamacos tienen que ir desayunados, que de repente la prisa y todo, con un vaso con leche y se acabó y nos vamos, ¿no? Pero sí hay ciertas acciones que llevan a otras, como esta en la instalación de toldos. Sí, era lo que comentábamos, ¿no? Que esa instalación de toldos es un riesgo para la… Si bien nos proporciona una sombra a la hora de las formaciones, en materia de protección civil es un riesgo. ¿Por qué? Porque la misma norma te dice que el punto de reunión deberá de ser en una zona despejada. Cuando tú a tu punto de reunión está en tu patio y le pones toldos, ya no es un área despejada. Entonces, eso nos genera un riesgo o que se tiene que buscar otro punto de reunión. Pues lo que estamos viendo ahorita en pantalla es capacitación a chicos de preparatoria. Ellos, hay que recordar que esta capacitación es completamente voluntaria. ¿Ustedes pueden ir, trasladarse a la institución? Sí, cuando el número de alumnos es ya considerable, es más fácil que nosotros movamos un instructor. Eso también se puede realizar. ¿Para los alumnos cuánto tiempo les lleva capacitación? Los cursos son los ya establecidos de ocho horas. Aunque en el tema ya de búsqueda y rescate y en el tema de control y combate de incendios, ahí sí que llevan práctica, ahí pues sí es conveniente al menos este, realizarlo en nuestras instalaciones. Hoy es el último mes, el último día de septiembre. Hace el 17, 18, 19, hace 15 días, menos de 15 días, se realizó un macrosimulacro. ¿Cuál fue la respuesta a grandes rasgos de las instituciones educativas? Pues se tuvo, se incrementó esta con relación a otros años, pero todavía no llegamos al nivel. Lo ideal pues va a ser cuando tengamos las, creo que son 11 mil planteles educativos en el estado, cuando tengamos la respuesta de estos 11 mil planteles. Entonces ya podemos cantar victoria. Sí, yo creo que también los padres de familia se deben sentir tranquilos. Exactamente. Entonces si un padre de familia ahorita me está escuchando, este padre de familia puede invitar, puede empezar a mover a la comunidad donde se encuentra. Sí, yo creo que es una parte que también como padres de familia deben de tomar conciencia de dónde tienen a sus hijos y de ellos mismos hacer una evaluación y ver si las condiciones de los planteles donde están sus niños son las adecuadas. Para pedir información y conformar esta unidad interna, ¿tengo que ser maestro, director o puedo ser padre de familia que tenga un liderazgo dentro de esta escuela y promover? También como padre de familia, claro, claro que se puede hacer. Tengo autoridad y aparte, ¿puedo recibir los cursos también? Sí, sí, claro. Yendo como parte del plantel se pueden tomar los cursos. Muy bien. ¿Qué requisitos necesito? Para tomar el curso como unidad interna, estar constituido dentro de un acta, ser parte de la unidad interna o de las brigadas. Para tomar el curso. Y si no tengo esta conformación, ¿no puedo tomar el curso? Bueno, se les puede dar siempre y cuando haya la solicitud por parte del plantel educativo, aunque también vamos para las madres de familia o padres de familia, también recordemos que en las vacaciones de verano tenemos los cursos, los cursos de verano donde se capacitan niños de 8 años hasta adolescentes y también hay un grupo especial para padres y madres de familia o personas que lo pueden tomar. Invítenos, por favor, a que la gente que nos está escuchando promueva en las instituciones educativas la protección civil. Sí, yo creo que es una obligación de todos, ¿no? Como ciudadanos. Nuestro eslogan lo dice, claro, ¿no? Protección civil. Somos todos. Entonces, todos tenemos una obligación como ciudadanos a estar capacitados y a protegernos, autoprotegernos. Es la cultura de la autoprotección. Así es. 3675-3060, el teléfono de protección civil marque, pida informes y aquí es importante resaltar, ¿no? Hay que conformar esta acta constitutiva de las personas que conforman esta unidad interna. Así es. Sí, para conocer a los que estamos obligados. Así es. Y después tomar estos cursos como capacitadores también. Y la aplicación de los mismos. Así es. Sin de nada sirve que todo se quede en papel o en capacitación. Lo importante es que es realizar un macrosimulacro, ¿verdad? Así es. Ajá, sí. Hacerlo un hábito ya esto, ¿no? Así es. Así es. Pues bueno, ahí está la información. Esperemos de verdad que cada vez, cada semana que nosotros estamos en una emisión más de protección civil, sea uno, dos, tres, cuatro, que se sumen a esta cultura. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Ingeniero Fernando Rodríguez, por estar con nosotros esta mañana. Le damos a tus órdenes, como siempre. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero en punto de las 8.30 de la noche en Noticias de Verdad. Gracias por su compañía. C7. Protección Civil.